en MBS entrevista Amigos, en esta ocasión me da muchísimo gusto presentarles a Yasmith Chong, quien es el CEO o directora de VP Gurus, quien nos va a platicar de un concepto y un tema bien interesante que se llama Empatía Digital. ¿Qué es esto? Yasmín, platícanos, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, un gusto saludarte, José Antonio, pues mira, este es un tema muy interesante y es que la empatía, como tú sabes, es la habilidad de entender y compartir las emociones y las experiencias de otros, en ponerse en el lugar, ¿no? Pero cuando lo llevamos al ámbito digital, pues es considerada como esa aplicación de esos mismos conceptos de empatía, pero en diseños, en un nivel muy básico, en diseños técnicos, para mejorar la experiencia del usuario. Fíjate que nuestro cerebro maneja el concepto cognitivo de la empatía y el concepto también emocional muy intrínsecamente relacionados. Es muy difícil separarlos, pero sí es importante que el primer paso para la empatía es la identificación. Entonces, actualmente la tecnología lo que hace es que permite, a partir, por ejemplo, de nuestras aplicaciones móviles, un chatbot, ¿no? Que te hace una pregunta, alguna respuesta, permite tal vez identificar tu estado de ánimo. De alguna forma se está intentando y es cuando tú observas que te sientes bien atendido, si el chatbot fue eficiente. No solamente se trata de funcionalidad, se trata también de esta empatía, de sentir que se considera esa interfaz un poco más humanizada, ¿ok? Entonces, las herramientas de software, de alguna manera, están tratando de ser diseñadas. Ayer vi un tuit donde una empresa de smartphones tiene sus servicios de soporte técnico en varios idiomas, en diferentes canales, y también ya está en lenguaje asignado. Eso también ya es empatía, porque estamos tratando de hacerle llegar al usuario, pues, de una manera más sencilla, la comunicación y que se sienta atendido. Pero ese es un nivel muy básico, José Antonio. Claro, o sea, la tecnología para personas con discapacidad, ¿no? Exacto. Eso puede ser. Ajá, pero el nivel más avanzado es la inteligencia artificial, emocional, que es en la que yo me encuentro, la verdad es que estoy trabajando con una serie de robots humanoides, en las que el más pequeñito hemos tratado de medir el grado de empatía. Ajá, en los niños, el bien, a donde lo llevamos, por ejemplo, a demos, ¿no? Algunas escuelas, y hemos visto que influye mucho que la que la cara que tiene el robot, él mide uno cuarenta y cinco, se llama ref, el robot, es como muy de caricatura, expresa emociones, sonríe, entonces los niños tienen un, dan un setenta por ciento, un grado de empatía porque les genera ternura, es como el más, este, calificativo que le dan. Sin embargo, esto, bueno, pues este pretende, pues, humanizar un poco las interfaces para que a partir de conceptos de neurociencia, estas neuronas e espejo, no sé si han oído hablar de ellas, en las que, pues, el ser humano, ¿no? No solamente reconoce señales cuando está haciendo algo, sino cuando observa, ¿no? Es cuando alguien bosteza y el otro bosteza, es el ejemplo, ¿no? De de la neurona espejo, pero esto ha permitido que sean las neuronas, dicen, que hay una teoría donde las neuronas espejo son las responsables de la empatía. Entonces, la la neurociencia tiene un un punto fundamental en esta creación de los de la nueva inteligencia artificial emocional, porque de alguna forma no solamente está permitiendo identificar el estado de ánimo, ¿qué es el nivel básico? ¿Cómo está la persona? ¿Si está contenta, triste? A partir de reconocimiento de rostros, por ejemplo, o reconocimiento de la voz. Esto va a generar en aplicaciones diversas, tú acabas de mencionar algo, ¿no? Para la discapacidad, un apoyo a esa población autista, por ejemplo, de que no puede reconocer a lo mejor las emociones en sí mismo o en los demás. Entonces, la inteligencia artificial emocional está teniendo usos inicialmente y como siempre, en el marketing, ya sabes, el neuromarketing, que lo que trata de influir es que, por ejemplo, ¿no? Hay estadísticas que te dicen que las personas, la mayoría de los comerciales tienen mejor influencia si son emocionales, que si te cuentan una historia, ¿no? Generalmente no te venden un automóvil con las funcionalidades, sino que cuentan la historia, y el perrito, la familia, etcétera. Eso tiene mayor impacto en esta, en estas mediciones que se hacen a partir de la neurociencia para poder comunicar el mensaje. Entonces, hay aplicaciones, ¿no? En el neuromarketing, por así decirlo, que están teniendo fuertemente un impacto, y es ahí donde mucho el concepto de empatía digital se atora. Pero no, va más allá, va más allá de una cuestión, por ejemplo, médica, donde hay sensores ya desarrollados en el MIT, en donde, por ejemplo, pueden detectar los latidos de tu corazón, cómo está toda esta cuestión física de oxigenación, y te pueden mandar, sí, las clásicas alertas al servicio médico, pero sobre todo están detectando tu estado de ánimo para mandar aromaterapia. ¿Cómo ves? Están generando que que de alguna forma te sientas como más contento o más relajado en estos niveles de estrés que estamos manejando, bueno, pues, es es una aplicación interesante. Otro tipo de aplicaciones allá en Estados Unidos, yo admiro a muchas mujeres, ¿no? La doctora Reina, rana de 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 la organización efectiva, fíjate que ellos generan aplicaciones para entender a hacerle la transformación digital algo más humanizado. Y tienen, por ejemplo, en la industria automotriz, pues, algunas cámaras y sensores que permiten detectar el estado de ánimo del conductor. Entonces, no solamente es para decir, oye, pues, está está triste, ¿no? O enojado, sino para decir, está cansado, tienes que parar, te estás durmiendo, ¿no? Está somnoliento, hay agresión, por ejemplo, ¿no? Hay agresión, hay cosas, si hay una familia, si es un servicio de taxis, pues, puede mandar ciertas alertas. Entonces, este es un nivel, y si te fijas, a pesar de que los usos son de identificación de emociones, pues, es muy importante, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. La inteligencia artificial requiere de muchos entrenamientos, de muchos datos, y ha caído en muchos errores. El reconocimiento facial, que es lo que primero utilizan, pues, nuestros robots, que estamos, este, nosotros, trabajando en ciertos, pues, casos de uso, pero también varias aplicaciones, ¿no? El mismo celular, tú has visto, ¿no? Pues, ha caído en ciertos errores, porque, porque está fallado, tiene muchos falsos positivos, por ejemplo, identificación de otras razas. Y si hablamos ahorita que estamos muy cerca del Día de la Mujer, pues, bueno, pues, estamos hablando de que él también ha fallado en mujeres, muchas, muchas hallas de mujeres de raza negra. Entonces, pues, de alguna forma, este, pues, afroamericano, ¿no? Lo que quiero decirte es que, de alguna forma, este, seguimos aprendiendo en esto, porque la tecnología tiene que ser más humanizada. Hay una estadística, ¿no? Ahí que tenemos de 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 PWC, que dice que el customer experience, que están pidiendo las las los usuarios, la experiencia del cliente, en términos de utilizar la tecnología, tiene que considerar como primer punto, y es el ponderado por las por esta encuesta, en este estudio, es que tiene que ser mucho más humana. La tecnología debe de ser más humana y más empática con con la con con los usuarios, de tal porque se está perdiendo, según este estudio, el contacto humano en esta pandemia, evidentemente, pero sobre todo en las aplicaciones, no nos está gustando tanto el uso de la tecnología, porque no está diseñada de manera empática. Entonces, ahí hay como un un factor importante, ¿no? Claro, pues está sumamente interesante desde esto que nos platicas del neuromarketing, desde cómo van a estar, pues, prácticamente las redes sociales del futuro, este, las realidades mixtas, la llegada a 5G, machine learning, inteligencia artificial, todo esto, van a analizar nuestros sentimientos, y con respecto a nuestros sentimientos, y nuestra salud, porque ya estamos monitoreados de manera, ¿no? Por todos lados, en la salud, que el reloj, etcétera, nos van a empezar a vender cosas, evidentemente, ¿no? Evidentemente. No, o sea, nos van a decir, ah, estás triste, cómete un chocolate. Ajá. O cualquier cosa así. Y también, o como dices, estás en el coche y le quieres mentar la madre al cuate de enfrente porque se te cerró, y entonces, este, quieres, el mismo coche te va a decir, oye, este, bájale, ¿no? Cuenta hasta ahí eso, tienes. Te pone musiquita o te mandará una terapia. Ajá, exacto. Entonces, como dices, la tecnología se va a humanizar, pero eso no, no va a llegar a la deshumanización total, es decir, la tecnología se humaniza, y entonces yo ya no quiero convivir con humanos porque convivo con la tecnología, porque la tecnología me resuelve todo, me entiende, es empática conmigo, ah, yo ya no quiero convivir con un humano. No, no, de hecho se trata exactamente, yo soy de esa postura en la que hay que mediar. Exacto. Porque finalmente estas aplicaciones, yo soy, mira, yo de formación soy cibernética, y en los noventas, nos enseñaban ya redes neuronales, nada más que pues eran otro nivel, pero siempre crecimos con esto de, oye, vámonos a jugar fútbol, ahorita regresamos, y seguimos programando la realidad, ese balance. Sí, un equilibrio. El equilibrio es necesario, y aparte, es una de las tendencias que nosotros tenemos en la organización, nosotros sí trabajamos con con principios que lo que favorecen es, pues, el contacto humano, o sea, nosotros somos una organización, fíjate, somos ochenta por ciento damas, las que estamos trabajando en la empresa, y entonces esto tiene como un estado emocional, pero el balance es necesario, y es indispensable, y más bien lo que tratamos de hacer es que la tecnología no sea intrusiva, que sea natural, de tal forma que te sientas a gusto con ella, pero sigas tu vida normal. Estoy de acuerdo contigo, sí, creo que ese es el punto que vamos a llegar en el, por ahí yo calculo dos mil treinta, hay que irlo trabajando desde ahorita, pero para que en eso, en ese año, ya sea un equilibrio en donde veamos la tecnología parte de nosotros, pero ni tanto, ni, no, o sea, ni el exagerado, ni caer en este vicio, este, de un lado, y tampoco el otro, porque pues tampoco podemos ser cien por ciento análogos, porque la tecnología ya está aquí, o sea, tenemos que usarla, y tenemos que convivir con ella, y en todos los aspectos, aunque seas muy geek o muy tecnológico, tu empresa se dedica a la tecnología, que bueno, pero hay empresas, personas que no, que en realidad no, no venden tecnología, pero están relacionadas con la tecnología, porque son las herramientas de su, de su chamba. Exacto. Híjole, pues está sumamente interesante esto de empatía digital, y creo que es algo que tendremos que ir reflexionando para entender este equilibrio, y ver justamente que en un futuro no muy, no muy lejano, pues la neuro, el neuromarketing, de la neurociencia, las redes estas neuronales, machine learning, inteligencia artificial, de alguna manera, pues no, no va a ser tan difícil enamorarnos de un robot, ¿no? Ahora. Pues esperemos que, que sí, yo digo que sí, porque es maravilloso lo que el ser humano es, ¿no? En toda su totalidad, pero mira, qué interesante también que está generando nuevas fuentes de trabajo, y pues según datos duros, la inteligencia artificial en Latinoamérica puede pues sumar un cinco por ciento a la economía latinoamericana, ¿no? Según el Banco Interamericano de Desarrollo, entonces, también es esta participación de más jóvenes trabajando en estas áreas de inteligencia artificial, actualmente solamente veintiséis por ciento de mujeres a nivel mundial participan en inteligencia artificial, entonces también es, es que genere otros tipos de usos mucho más empáticos que las mujeres nos distinguimos a veces por esto que se practica, ¿eh? La inteligencia emocional, este factor empático es, es este, no es un, no es como el coeficiente intelectual que es fijo, ¿no? Esto se puede modificar también en los seres humanos, y si creamos tecnología, si creamos algún proyecto tecnológico que favorezca la empatía, tú también estás siendo empático, porque estás aprendiendo a convivir para hacerlo con los demás. Entonces, tiene mucho de tema de dónde, de dónde tocarse, y esta, esta inteligencia artificial emocional, pues, también tiene sus repercusiones, pues, en el sector educativo, ¿no? En el que tenemos que trabajar fuertemente. Totalmente de acuerdo. Yasmin Chong, CEO de DP Gurus, muchísimas gracias, ¿en dónde te podríamos seguir? Redes sociales, mail, sitio, net. Mira, nosotros estamos en bpgurus.com, ese es el sitio, ahí pueden ver todos los blogs y toda la información que estamos liberando, tanto de nuestros servicios, ahí, capacitación, y y la parte de robótica, y también mis redes sociales son Ana Yasmin, mi nombre es Y A S M doble E N, Ana Yasmin, estoy en Twitter, y este, y pues ahí también me pueden encontrar en LinkedIn, con mucho gusto, pues estamos para servirles, y pues muy contenta de colaborar contigo. Buenísimo, pues, Yasmin, muchísimas gracias, Yasmin Chong, CEO de BP Gurus, estaremos muy al pendiente, igual, este, en una de esas, te vienes otra vez, y platicamos más de estos temas que están súper interesantes. Claro que sí, y pues hasta podemos ahí llevarles, bueno, platicarles, y que tú veas cómo está el robot, y que les puedas, ¿no? Ahí. Mi me late, mi me late. No, y escuchas, pues muchas gracias por tu colaboración. Gracias. Gracias, Yasmin, nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video.